¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos nuevamente. Bueno, hoy día el 70-200 F2.8 BR-2. Así que vamos para ahí. Bueno, ¿qué tal amigos y amigas? Como les decía al principio, bueno, en anteriores vídeos, también el 70-200 BR-1 que tenía, por este que es el BR-2. Muy parecido a primera vista. Se parece mucho al anterior. Sí tiene bastantes cambios en realidad. Bueno, las cosas que se parecen. Este, que tiene el anillo de tripod y que se puede sacar y que es más cómodo. No molesta en la mano y puede utilizarlo sin medio problema. En este caso lo estoy probando con la B500, que anda bastante bien. Como pueden ver, se ve bastante interesante. El nivel de equilibrio es bastante bueno. No se va hacia adelante. Como en el anterior, que es un poco más pesado adelante. Por lo tanto, mantiene una ergonomía bastante interesante. Bueno, tiene un filtro 77. Para, en este caso, compartirlo con el otro, con el otro lente que tengo, el 77, que es el 24-120. Bueno, este es el lente sellado. ¿Qué otros cambios tiene? Se le eliminaron los bloqueadores del enfoque que tengo aquí. Tengo unos botones que servían para mantener el enfoque bloqueado. Los controles de acá aparecen. En este caso tenemos manual, manual automático y automático manual. Para un tema del paso de uno u otro más suave. Lo otro que cambió en el full y en el bloqueador de distancia. Pasamos de 2,5 a 5 metros. Entonces, 5 metros es lo menos que va a enfocar y tenemos después el full o el infinito. Que es el infinito, en realidad, desde 1,4 al infinito. Es el otro que tiene diferente del otro, del BR-1. Que el BR-1 tenía que, para enfocar, tenía que 1,5. A 1,5 metros podía enfocar, en este caso, 1,4. Es poco lo que se gana, pero algo es algo. Y eso se ve cuando quiero hacer fotos bastante más, mucho más cerca. Bueno, seguimos teniendo el productor de la vibración, igual que el anterior. Se mantiene el anillo trípode que se puede mover y se gira bastante fácil. Insisto, este lente no es para usarlo con trípode, casi en general, solo para la vida. Porque tiene un tema que es nítido, yo diría que en toda la distancia focal y además en toda la abertura. O sea, este en 2,8 da una imagen bastante nítida, mucho más nítida que la anterior. Lo otro que es que el viñeteo disminuye bastante en relación al BR-1. La nitidez en el centro y en las esquinas a 200 milímetros y a 70 también, bastante notorio. Por tanto, un lente que, para retrato, espectacular. Entonces, bueno, ¿por qué compré este lente en realidad? Porque tenía, como ustedes saben, tengo el 200-500 y el 24-120. Y en el último viaje que hice me di cuenta que me faltaba este intermedio. Entre el 70 y el 200 tenía algunas deficiencias ahí. Así que, he vuelto a comprar este lente para utilizarlo. Que otra cosa interesante tiene este lente, que no es tan pesado como el anterior. Bueno, en realidad, técnicamente es un poquito más pesado. Pero, al estar más equilibrado, no se nota tanto ese peso, básicamente. Ese es como el tema. Bueno, para los que lo tienen, o han tenido los dos, me imagino que se darán cuenta de esta situación. Que es bastante subjetiva, pero que influye bastante cuando uno está haciendo la fotografía. Bueno, este lo he usado también con un duplicador. Un convertidor de 1.7. Con lo cual me queda aproximadamente un 300 y algo f4.5. Entonces, mantiene esa nitidez espectacular. Sinten perder tanta iluminación, tanta luminosidad, perdón. Entonces, eso básicamente. Entonces, es un lente recomendable, muy recomendable. De segunda mano, igual no salen tan 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 caros. Comparándolo con lo que vale hoy día los lentes. Lo otro, perdón, que se me olvidaba. Es que esta parte de tener un cristal de baja dispersión. Tiene un recubrimiento nanocristal. Por tanto, va a reducir bastante las aberraciones cromáticas y los reflejos. O los more. Es muy, 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 muy rápido para enfocar. Más rápido que el anterior. Es como decía, muy nítido. Lo otro que al ser sellado, igual insisto, me sirve bastante para las escenas con alta humedad. O en lugares como desiertos, donde hay mucho polvo. Sobre todo en esta zona, aquí hay un trumado que uno camina y se va levantando. Entonces, se mantiene bastante limpio, por decirlo de alguna forma. Bueno, y con respecto a eso también, es muy interesante qué lentes son sellados, básicamente. Porque es importante que sean sellados también. Porque a veces hacemos fotografías bajo la lluvia o en ambientes húmedos. Con alta humedad, sobre todo en esos lugares como selva, donde llueve y sale el sol y el vapor y todo eso. Entonces, la condensación es bastante fuerte y puede dañar las partes internas de los lentes. Y al ser sellado, justamente impiden eso. Uno que no es sellado, el 200-500. Que para mí creo que es un error. Lo hubiera sido sellado como los Tamron o los Sigma. Pero, bueno. En cuanto a los lentes sellados, mi experiencia son aquellos que vienen con el... Que son de alta gama, básicamente. O sea, los que traen el anillo, como pueden ver. Este anillo dorado que tienen los Nikon. Los de... Los más profesionales, como lo dicen a alguien. Por ahí. Entonces, generalmente esos lentes son sellados. El 24-120, por ejemplo, es sellado. El F4. Este, el... 17-55, que es para DX, que es un lente espectacular. Que también es sellado. Bueno, este es el 70-200. Bueno, los... El 500, el 300 F2.8. Hay otro que es el 300 F4. Que también es sellado. El... 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 El 70-200. Me encantó. El lente bastante bueno. Bastante rápido. Así que... Eso. Por ahora. Así que nos estamos viendo. Que estén bien. Y... No se olviden de suscribirse. Nos vemos. No se olviden de suscribirse. No se olviden de suscribirse.